Dios le bendiga, Cristo lo ama y tiene un plan para su vida. Les voy a dejar este tema tan debatido en Yo Soy María, que es la Trinidad. Cada miembro de la verdad participa en nuestra salvación. Esto está basado en Romanos 8, del 1 al 4. El Padre dio a su Hijo para salvarnos, por cuanto la ley es impotente para vencer el pecado, según Romanos 8, 3 y 2 Corintios 5, 21. Quienes confíen en Él reciben su justicia y el dominio del pecado sobre ellos es roto. Él también nos da su Espíritu, basado al mismo capítulo 8 de Romanos. El Hijo vino en semejanza de hombre, pero sin pecado, Romanos 8, 3, San Juan 1, 14, Filipenses 2, 8, Hebreos 4, 15. Él se convirtió en ofrenda por el pecado, apartó la ira de Dios, nos liberó del pecado y de la muerte, y fue hecho sabiduría de Dios, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. El Espíritu Santo nos une con Cristo y con su cuerpo, Juan 3, 3. Primera de Corintios 12, 13. Por medio del sacrificio de Cristo, el Espíritu nos libera de la ley del pecado y de la muerte, basado en Romanos 8, 2. Y nos capacita para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. El profeta Ezequiel predijo esto muy bien claro. Vemos que el profeta Ezequiel dijo, Lo importante de la Trinidad, el único Dios verdadero.